Y por una petición que nos hizo el ciudadano gobernador de Guerrero, Héctor Asturillo, que se ha portado muy bien, muy bien, requete bien. Él nos hizo la petición de que se ayudara a los productores de Guerrero con fertilizantes. Y va a ser el único estado en donde los productores van a recibir fertilizantes de manera gratuita en el estado de Guerrero. Nada más. Tenemos que buscar que sea fertilizante orgánico, fertilizante que no degrade el suelo. Para cuidar nuestro medio ambiente. Pero se va a entregar el fertilizante. Mañana vamos a estar en Altamirano y allá vamos a dar comienzo con este nuevo programa. Va a haber para Guerrero también créditos ganaderos. A la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.